Dr. Mario López, quiropráctico profesional. Fundador de la Clínica Quiropráctica y Terapia Física en Culiacán. Egresado de Pomo Universidad, California, Estados Unidos. 34 años de experiencia. Especialista en columna vertebral. Certificado en quiropráctica y terapia física. El quiropráctico utiliza las mejores técnicas de la quiropráctica para el tratamiento exitoso de la mayoría de los problemas de la columna vertebral. Cuenta con miles de testimonios y opiniones positivas de 5 estrellas en Google y más de 100.000 seguidores en Facebook y YouTube. Para citas, marque 667-258-0536 o celular 667-162-0879. Y descansa acá, tira el airecito. ¿No? ¿Mi cáid pero? Verdad en automática. Comprobable leclar creo antes del 31. Ha, la consideración.